Hay organizaciones que por su encomiable labor en beneficio de la sociedad y del país en general es un deber ineludible destacarlas como un ejemplo que debe replicarse en el país. Uno de estos centros es sin duda la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles que nació hace cinco décadas en San Pedro Sula bajo la iniciativa de Doña Julieta Salem de Catán y un grupo de amigos con el objetivo primordial de brindar seguridad alimentar y educar a niños de madres y padres que sólo recibiendo este apoyo pueden atender su jornada laboral. Además de San Pedro Sula opera en Choloma, siempre en Cortés, otro centro de la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles y en ambos se ofrece desde sala cuna niños lactantes hasta educación de noveno grado. Es decir, que la atención es integral con educación bilingüe y una formación de cultura de paz y no violencia. Los niños también reciben servicios de enfermería, odontología y psicología y el costo para los padres es de apenas 1.500 lempiras mensuales, aunque el centro invierte al menos 5.000 por lo que tiene que realizar diversas actividades y contar con un plan de apadrinamiento para poder salir adelante. A continuación los detalles con Rodolfo Velázquez. Las guarderías infantiles crean nuevos espacios de interacción para los niños, potencian el desarrollo del menor y contribuyen a la formación de hábitos, rutinas y normas de convivencia bien estructuradas. Tenemos la tranquilidad de trabajar en nuestros puestos de trabajo, seguro de que ellos están con un personal capacitado para atenderles, que los tratan con mucho respeto. Siento confiado en la guardería, ya conozco cómo funciona y el niño puede estudiar aquí, tiene sus alimentos, hay doctor. Desde hace casi cinco décadas, la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles tiene como misión facilitar la incursión laboral de madres y padres a través del cuidado integral y educación de sus hijos. Doña Julieta Salem de Catán, una señora con una visión bastante amplia, bastante grande, de hecho ella cuando incursionó en esto, no habían estos espacios dentro de la ciudad y ella tuvo una visión bastante ambiciosa en poder ayudar a tanta madre soltera o a tanta madre o padre que trabajan largas jornadas y no tienen con quien dejar a cargo a sus hijos. La organización cuenta con dos centros, uno en San Pedro Sula y uno en Choloma Cortés, atendiendo a más de 800 menores. Ofrecemos el servicio de educación, de salud, de alimentación y de cuidado integral. Nosotros como institución cuidamos niños durante 12 horas, tiempo en que sus madres asisten a la maquila o a sus centros de trabajo. La estimulación temprana se considera un requisito básico para el óptimo desarrollo del niño, ya que potencia sus funciones cerebrales. Tenemos una guía curricular donde se desarrollan, se potencian las habilidades de los niños en el sentido pues de explotar la mayor cantidad de factores para que ellos puedan desarrollarse y cuando lleguen a la escuela primaria ya sean niños completamente avanzados. Vemos la psicomotricidad, el lenguaje lógico-matemático en la cual como ustedes están observando aquí, a ellos en estos momentos se les enseña para la parte de compartir. La educación inductiva, psicomotriz y la estimulación temprana favorecen la socialización, seguridad y confianza en sí mismos. Somos un centro de prevención, ya que los niños están aquí cuidados de 6 a 6. Ayudamos a la madre soltera y al padre soltero también a poder tener un mejor trabajo y poder así ganar un mejor salario y tener un mejor estándar de vida. Tomando en cuenta el ambiente de violencia que se respira en el país, nosotros queremos y estamos impulsando la educación hacia la cultura de la paz, de la no violencia y educación hacia la felicidad. Es la implementación de estrategias diseñadas para fortalecer los vínculos afectivos. Nos hemos visto un crecimiento bien, pero bien grande en cuanto a educación, en cuanto a valores morales. Estamos muy felices, muy contentos. Le doy gracias a Dios porque la fundación puede dar mi trabajo y al mismo tiempo me ayudan con mi hija y me le dan la beca. Y yo laboro aquí de aseo. Se pretende brindar una formación integral, además de la educación y formación en valores. Llevamos un control también de lo que es talla y peso de los niños. La alimentación que se les brinda está hecho el menú con nutricionistas para ver el desarrollo de ellos. Estoy aquí desde los seis meses de nacida. Mis papás se vieron en la necesidad de meterme en este centro. Gracias a este centro mi mamá no se tuvo que preocupar sobre mi salud, qué me estaba pasando porque aquí pasamos todo el día. Este es mi segundo hogar. Egresados de guarderías infantiles, hoy son profesionales de éxito. Tuve la suerte y la bendición de formar parte dentro de esas generaciones, de graduarme de guarderías infantiles en el nivel prebásico y poder tener la oportunidad ahora de alguna forma de retribuir todo ese apoyo que recibí siendo niña, trabajando ahora como directora de centro. Brandon Ventura trabaja en una fábrica de ropa en San Pedro Sula como diseñador gráfico. Más que todo lo que hago aquí yo es diseñar las camisetas, si hay algún logo, también rediseño los logos, también más que la empresa también tiene su publicidad, entonces también me encargo de todo eso. Otros como Fabiana Estefan cursan carreras universitarias. Me gradué de bachiller en ciencias y humanidades y ahora estoy estudiando en la Universidad de San Pedro Sula la carrera de ciencias de la comunicación y publicidad. El apoyo de la ex primera dama Agua Socaña, así como empresa privada y diferentes actividades que realiza la organización, permiten brindar una atención de alta calidad. Aspirar a ser sostenibles. Nuestra mayor fuente es el festival folclórico y algunas empresas privadas que nos ayudan, pero sí se necesita muchísimo más para poder seguir. También se puede estar el programa de apadrinamiento de niños y todas las actividades que nosotros hacemos es precisamente para eso, para poder compensar el costo. Es así como esta organización contribuye con el desarrollo económico de la zona norte del país. Invitar a las empresas que se beneficien de esta oportunidad que este centro les ofrece a sus empleados principalmente. Y es importante que apoyemos proyectos como este para garantizar la sostenibilidad y para poder sembrar un buen futuro para los niños que ahí son cuidados. Ya sea dentro o fuera de Honduras, si usted desea apoyar a la Fundación Amigos de Guarderías Infantiles, deposite su ayuda a la cuenta bancaria número 2110-148130 de Banco Ficosa o llame al teléfono 2516-9696. ¡Muchas gracias! Estos centros están diseñados para enfrentar los retos que vive el país, como falta de mejores oportunidades de trabajo a padres de familia que no tienen quien les cuide a sus hijos. Otra de las bondades que ofrece esta fundación es que libra a los niños de que queden encerrados en sus viviendas, expuestos a accidentes o recibiendo malos tratos de otros familiares o vecinos. Además, reciben una buena y balanceada nutrición para un buen desarrollo y aprendizaje y por si fuera poco, están alejados de los peligros que representan las drogas y las pandillas. Considerando todas estas ventajas que garantiza la formación de personas de bien, sería justo un mayor apadrinamiento, pero sobre todo el apoyo del gobierno y la empresa privada para que el ejemplo se multiplique en todo el país, porque al final esto redundaría en una mejor calidad de vida para la familia, que es la columna vertebral de la sociedad. Honduras está en nuestras manos. ¡Hagámosla crecer!